Esta semana se dio a conocer el terrible caso de una niña de 11 años que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre y que eso desencadenó en su embarazo. De acuerdo con los Andes, la niña oriunda de la región Huichi en Chaco, Argentina, fue abusada al menos unas 22 veces antes de quedar embarazada por su padre. Los Andes señaló que la menor se quedó sin su mamá a la edad de 5 años y su padre se hizo cargo de ella desde entonces, sin embargo, la pequeña narró a los medios locales los juegos que le realizaba su padre todas las noches desde hace 4 años. Mi papá me decía que jugara con él y que no hiciera ruido para que nadie supiera lo que hiciéramos. A veces me dolía pero me decía que era normal. El hecho se dio a conocer luego de que el padre de la menor la llevó al hospital regional de Chaco, pues la niña presentó una fuerte fiebre. Una vez que le hicieron los estudios correspondientes, los médicos descubrieron que la niña tenía 23 semanas de gestación y marcas de abuso sexual. Evelyn Pitau, directora del hospital, señaló a la crónica que el pasado 5 de diciembre levantó la denuncia ante la Fiscalía Penal de Chaco por el delito de abuso infantil. La niña presentaba huellas de desnutrición, maltrato físico y sexual, además de su prematuro embarazo. Queremos que el responsable pague por los hechos. De acuerdo con el Rotativo Argentina, la niña proviene de una de las comunidades más pobres de toda Argentina y que en este tipo de lugares es muy común que las niñas se embaracen a temprana edad por la falta de educación sexual. Las autoridades sanitarias y la Fiscalía de Chaco señalaron que a la menor se le sugirió la interrupción voluntaria del embarazo, hecho que tanto ella como sus familiares rechazaron tajantemente. Hasta el momento las autoridades solo tienen a un culpable que es el padre de la menor, quien se encuentra, desaparecido desde el día que abandonó a su hija en el hospital. La menor quedó a resguardo de la Comisaría de la Niñez en lo que termina el trámite legal, se espera que la niña dé a luz en febrero. Con información de la crónica, el liberal y los andes fotos de la crónica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!